ok bueno aquí le vamos a tratar de compartir un poquito lo que hacemos nosotros en el descanso de la trailer este espero y les funcione tantito la trailer se utiliza más que nada para crear un micro ambiente que esté un gallo en una temperatura adecuada en una humedad adecuada que se sienta cómodo y que no le genere tanto tanto estrés en el calor o estar en el frío que no haya tantos cambios de temperatura mantener una constancia generas una homeostasis en el metabolismo del gallo y se sienten más cómodos y te pelean más parejitos que es la idea que como te pelea el primero te pelea el quinto gallo normalmente pues la trae la acomodas en el lugar donde vas a estar tratamos de prenderla con tiempo antes unas horas antes de empezar el torneo se deja encendida nosotros manejamos una temperatura de entre 22 23 grados centígrados y la humedad tratar de mantenerla también entre 55 y 60% generas una constancia ya cuando llegas al palenque yo normalmente antes de empezar la primer pelea unas dos o tres horas antes no más siento también que si tienen muchas horas adentro de la trailer ahí si les puede ser tantito perjudicial o a lo mejor yo no sé no me he enseñado todavía pero tantas horas en la trailer también batalla un poquito entonces ya la tienes encendida ya la tienes en la temperatura constante ya tienes en la humedad constante ya mete los gallos normalmente como va a estar en un ambiente controlado en un ambiente cómodo el gallo va a retenerse un poquito en la cuestión de la comida entonces yo les recomiendo que cuando ya entre la trailer que el gallo esté casi completamente vacío bien hidratado y aquí lo que vas a hacer lo vas a mantener que esté despierto que no se duerma tanto tiempo se tiene que tener un rascadero aquí adentro para estarlo bajando cada hora y media más o menos lo bajas que haga que haga tantita cajita que se sacuda lo hidratas tantito si es necesario y lo vuelves a subir y lo tapas que esté a gusto el gallito nosotros lo que hacemos bueno si quieres pasar para que veas más o menos metes el gallito aquí al cancel esta trailer es para 12 gallos tapamos aquí para que no estén los gallos viendo fuera despertamos en esta área ponemos un rascadero ponemos un rascadero nos tenemos una gallinita una currita para que los estimule tantito normalmente yo cuando los voy a despertar utilizo unos 20 minutos para que esté el gallo completamente despierto que esté bien activo no que no se vaya dormido al palenque a pelear que vaya completamente despierto nos tratamos checar las peleas cuando nos va a tocar sacarlo con anticipación lo despertamos este yo lo que utilizo es una cubeta con agua con hielos para cuando vamos a bajar el gallo de aquí de la trailer el cambio de la temperatura no sea tan drástico entonces metemos las patas del gallo al hielo con una esponjita tantito en lo que es en el área de la cloaca la carita fresca y en lo que se va enfriando el gallo que va recuperando otra vez la temperatura y el cambio no es tan drástico de salir a la trailer al palenque que normalmente acá en el norte son temperaturas muy calurosas entonces ya para cuando cuando va a pelear ya se reguló su temperatura y no tenemos ese shock térmico tan importante que es lo que nos puede afectar en el gallo me comentabas que está esta estabilidad en la temperatura les no les genera un gasto metabólico el hecho de que estén en una zona muy fría o muy caliente el organismo del gallo empieza a trabajar para alcanzar una zona en que el gallo se sienta bien y estando adentro pues eso lo tienes controlado exacto por decir si estamos si lo tuviéramos afuera en vamos a poner un ejemplo en monterrey nuevo el aredo que alcanzamos temperatura hasta de 40 grados el gallo que va a ser va a tener un estrés calórico para alcanzar su temperatura corporal adecuada entonces que va a ser va a estar jadeando va a tener las alas abiertas se va a estar deshidratando porque va a estar evacuando constantemente si está frío pues aumenta también los latidos del corazón para para recuperar la temperatura perdida entonces aquí lo que se hace se genera un microambiente tienes una temperatura estable una amedad estable el gallo se siente cómodo siente a gusto disminuye tantito su metabolismo porque ya no tiene que recuperar ni frío ni calor entonces por eso les les comparto que es importante no tenerlos con tanta comida porque como van a estar encerraditos este difícilmente evacúan o tienen una digestión rápida como si estuvieran afuera entonces lo principal que ya para cuando ingresan a la trailer no traigan comida en bucho traigan comida en intestinos y los vamos a ir manteniendo poquito a poquito según como vaya sintiendo el gallo lo vas bajando lo vas viendo si trae mucha humedad pues ya no se le mete humedad le puedes dar un poquito de unos dos tres peletitos nada más o de plano nada de comida porque el gallo se para que se termorregule si trae poquito de que le fue que está muy seco pues le metemos un poquito de humedad puede ser tantito con arroz cocido con huevo cocido según cómo se maneja cada pastor pero importante pues estar sintiendo el gallo estar viendo cómo evacúa estar viendo su comportamiento si lo ves que está encerrado que empieza a bajar la cola que se empieza a esponjar pues el gallo ya trae un un problema y hay que hay que corregir eso eso a qué se debe que que bajen la cola se esponjan es porque porque se retienen a veces se embuchan detienen la comida o retienen la comida en el intestino y ya se empiezan a sentir incómodos como estreñidos que como si fuéramos un humano como si fuera un humano entonces hay que bajarlo y estimular un poquito con la gallina o en otros casos este darle una topa le das una topita rápida un entre y haz de cuenta que el gallo lo resetean lo empiezas de ceros otra vez empieza a sacudir se empieza a acomodar y empiezan a evacuar otra vez que si lo dejas ahí tapado y nomás lo estás viendo y le estás pegando nomás a la jaulita a ver si se activa pues no va no va a funcionar ok no usas percha a mí en el trailer no me gusta usar la percha no me gusta usar la percha siento que se me aprietan un poquito cuando uso la percha la uso en las cajas de descanso que a veces no llevamos trailer que no se puede ingresar contra el palenque utilizamos la caja descanso y ahí sí me gusta usar la percha estén como quiera ponemos una lona abajo de la caja ponemos su tapete ponemos la percha y como quiera lo estamos sacando constantemente a evacuar ok también me comentas algo sobre un trapito que pones aquí en el en el mini split si lo puedes hacer cuenta un trapito húmedo que te comentaba que ponemos la cubeta con agua con hielo el trapito húmedo lo pones ahí que se vaya enfriando ya cuando vayas a bajar a la zona de amarre y el trapito va muy fresco entonces te lo llevas el gallito tapado para que no tenga ese cambio de temperatura tan drástico como comentábamos y cuando son sobre todo en zonas muy calientes pues tratar de mantener la temperatura del gallo bajita para que no no se caliente no empiece a jadear y no se desespere tanto ok muy bien algún algún otro consejito en el uso del de la trailer que que pueda ser muy útil para los amigos pues mira luego pues un poquitos pasos la temperatura mantenerla constante 22 23 grados centígrados la temperatura la humedad también 55 60 por ciento de humedad checar también muy afuera como hasta la humedad si está muy alta la humedad tenemos que disminuirla un poquito adentro crear ese ese cambio porque si tenemos humedad afuera y tenemos humedad adentro por los gallos nos van a pelear pesados igual cuando está muy 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 bajita la humedad afuera que tenemos temperaturas de 14 por edad 22 por ciento de humedad también no la podemos tener tan alta como en 60 hay que bajarla por así como 50 por ciento de humedad para que tampoco haya ese ese cambio tan grande que te comentaba ayer que son la es la osmosis celular entonces lo sacas aquí con mucha humedad y afuera tiene mucha humedad se cargan en las poquitas horas en los poquitos minutos que estás afuera en la zona amarre o no que vas a jugar se pueden cargar un poquito más de humedad este que los ingresen sin comida que le tengan que le pierdan el miedo a vaciar el gallo excepto que sean así pero lo tienes que ir vaciando poco a poco también o sea no lo puedes jugar con comida porque al final de cuentas un gallo cortado que trae comida en el intestino se va a parar y ya no hacen por sacar la pelea entonces que le pierdan el miedo a vaciar el gallo y aquí lo vas a mantener tantito y son cosas sencillas que no requieren mucha ciencia nada más estar vacío estarlo sacando a evacuar y mantenerles la humedad que tienen en el intestino en caso de lugares muy fríos así como en no sé digamos toluca que es en diciembre enero que es muy muy frío afuera que estemos a 8 o 9 grados tal vez menos que es en esa época me parece que si es húmedo si es visto que a los gallos les afecta más el calor ok los gallos se estresan más con calor con frío no les pasa nada les cae bien incluso entonces si lo tienes aquí en cerradito lo tienes controlado a la hora de que lo saques este el gallo no va a resentir tanto ok y también aquí en invierno es muy frío los inviernos son muy fiel muy fríos y créanme que el frío no les afecta a los gallos afecta más el calor ok entonces tú conservas la misma temperatura y la misma humedad exacto exacto y también digo importante revisar cómo está la humedad afuera a veces lo puedes checar con el celular con una aplicación o con la temperatura de tu ciudad y hacer una comparación de lo que te digo si hay mucha humedad afuera bajar un poquito aquí adentro si hay muy poquita humedad también no poner mucha humedad aquí adentro de la traiga ok muchas gracias ándale y